Se dio la media sanción a la ley de cupo laboral trans que nosotros la veníamos presentando hace 12 años y que perdió por 6 sesiones Estado Parlamentario. Para nosotros creo que hoy es una reivindicación en cuanto a todas las compañeras que ya no están y que pagaron el precio y las costas de que hoy tengamos esta media sanción de la ley de cupo laboral trans provincial. ¿Qué significa esto en la práctica? En la práctica es la incorporación del 10% en cuanto a los que hicieron el cambio registral en los documentos que es lo más fidedigno que tenemos que es el registro de las personas pero es el 1% en la incorporación del total de la planta del Estado en relación a todos los ministerios y todas las formas de contratación que tiene el Estado provincial para poder contratar a las compañeras trans. Este es un paso muy firme, muy fuerte hacia un horizonte de igualdad real, de igualdad de oportunidades real en la provincia. Si bien es cierto que hace casi 3 años venimos implementando distintas políticas que tienen también foco en la inclusión laboral del colectivo trans. El contar con esta herramienta que nos permita incorporar progresivamente a personas del colectivo trans de toda la provincia es muy importante. La verdad es que durante el debate se dijeron muchas cosas muy interesantes pero se destacó el sufrimiento, el padecimiento, la exclusión sistemática que sufre el colectivo trans que lo venimos señalando desde la subsecretaría. Somos conscientes de ello, por eso la reparación histórica a las mujeres trans mayores por eso los programas de beca educativa e inclusión laboral pero sin lugar a duda, si no es el Estado quien para contratar, para incorporar y para dar el ejemplo. Por eso ahora nos enfocamos conjuntamente con todas las organizaciones del colectivo trans de la provincia que de ellas y de ellos es este triunfo. Nos enfocamos en el trabajo en el Senado porque queremos que antes que termine este año esté aprobada la ley del cupo trans para poder reglamentarla y comenzar a implementarla en los primeros días de 2019. Tenemos cupos aprobados hace mucho tiempo como el cupo para personas con discapacidad que son complicados de implementar. La fórmula que se ha aprobado hoy es bastante equilibrada, plantea un número importante de personas trans que pueden incorporarse al Estado, lo ata de alguna manera móvilmente a la cantidad de personas trans que van accediendo al reconocimiento de identidad y creemos que es una muy buena medida que si tuviera que tener ajustes los tendrá. Lo importante es que hoy tenemos esta media sanción de una ley fundamental para la inclusión laboral y social del colectivo trans y que tenemos que trabajar fuerte para que pronto el Senado la convierta en ley.